Los maestros de la provincia de Buenos Aires harán un paro de 48 horas a partir del lunes y a esta medida de fuerza se ha sumado un gremio docente de la capital federal, se trata de Ademis. El lunes de esta manera no comienzan las clases en provincias como Chaco, Formosa, Salta, Misiones, Santa Fe y Neuquén. El reclamo tiene que ver con la reapertura de la negociación paritaria por un incremento salarial y este cese de actividades ocurre luego de que se hubieran cerrado las paritarias anuales a principio de año y por lo tanto se reclaman mejoras de sueldos.